¿Alguien está por ahí que me pueda decir si me escucha? Nora, ¿estás por ahí? Pregúntale, habla si me ve. ¿Alguien de charla de libros está por ahí? Ok, muy bien. Buenas noches a todos. Hola. En la mañana hice una transmisión en vivo del libro que les voy a recomendar. En la mañana tuve fallas con mi internet, entonces tuve que borrar el video, mil disculpas. Ok, amiga. Saludos. Bueno, yo les voy a hablar de este librito que es Cómo leer y hacer poesía de Hugo Iriart. Bueno, empezaré por decirles, pues, ¿quién es Hugo Iriart? Hugo Iriart es escritor, dramaturgo, ha hecho, bueno, y académico. Es profesor actualmente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este libro nos lo recomendó una profesora de esa misma universidad que se llama Marta Patricia Reveles. Bueno, este librito para los que nos queremos dedicar a la poesía, en especial a mí me encantó porque es como un manual. Bueno, es una joya este librito. Ella nos lo pidió en una clase que nos daba de literatura. Entonces, a mí en lo personal me agradó mucho porque viene muy, como muy completito, muy, muy, este, ligero en cuanto a que, en cómo, este, vienen las recomendaciones de este profesor para poder, este, escribir sobre todo, este, en el, bueno, la poesía en español. Este libro nos dice Hugo Iriart que lo hace cuando lo invitan a Nueva York a dar clases justo de poesía, pero como, este, pues, no muchos entendían el español, entonces este lo hizo como un manual. Entonces, para mí esto, pues, me ayudó mucho para escribir mis, mis sonetos que nos pidió a la profesora, porque, de hecho, aquí Hugo Iriart nos, nos habla de sonetos, de versos, este, también nos, nos cita unos autores. Entonces, por eso lo recomiendo para los que se quieren dedicar a la poesía, pues, este librito les va a ayudar mucho. También nos trae cómo hacer el corrido mexicano. Ahí, a ver si lo pueden ver. Versos de tres sílabas. Versos de siete sílabas. Cómo hacer los diálogos. Este, también nos maneja romances nuevos. Tipo de romances. Bueno, el corrido mexicano ya les había dicho. Aquí hay uno de un juego chino que nos dice, La poesía solo se aprende haciendo un poco de poesía. Esto es probando tu habilidad para escribir versos. Mucha o poca, eso no importa. Lo que importa es ejercer la capacidad de jugar con las palabras, con fines estéticos. Entonces, como les decía, les recomiendo mucho este librito. Porque, pues, en lo personal, pues, sí me ayudó, me ayudó muchísimo. Aquí vienen microdiálogos. Ah, lo que les decía, el soneto. Viene cómo hacer un soneto. Poesía moderna. Pues, se los recomiendo mucho. No está muy caro, no me acuerdo, no sé si Nora tenga el precio. Porque, bueno, Nora era mi compañera. Y, bueno, Alma Indómita era mi compañera en ese semestre, en el que nos lo pidió la profesora. No recuerdo cuánto cueste, pero no está más allá de cien pesos. La verdad es que es muy económico. Entonces, para aquellos que se quieran dedicar a esto, a la poesía, pues, ahí les dejo este librito. Y, bueno, pues, como referencia, pues, el profesor Hugo Iriart. Este, que es nuestro, que en este semestre fue nuestro profesor, junto con Alma Indómita. Una persona excelente. Bueno, él nace en México, en 28 de abril de 1942. Este, como les decía, es, ha hecho obras de teatro. Libros, tres libros para niños. Y, pues, ahí les dejo la recomendación. Espero que les haya servido y disculpen por, por la tardanza de, de, de dar el, la recomendación. Ando, andaba con mi hija en la escuela y voy llegando. Entonces, no sé si quieras comentar algo, este, Alma. Alma Indómita. Este, algo más que, que se me haya pasado y que quieras decir algo. No sé, te, te, te leo. Bueno, les voy a leer. Cierto, este, estaba aquí. Hay uno. Bueno, aquí dice una cancioncita, pero, de los romances nuevos. Que cita de, que cita Góngora. En versos de seis sílabas, miren. Les voy a leer esto. La más bella niña de nuestro lugar. Hoy viuda y sola, y ayer por cazar. Viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal. Dejadme llorar a orillas del mar. Pues me diste, madre, en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el penar. Y me cautivaste de quien hoy se va y lleva las chaves de mi libertad. Dejadme llorar a orillas del mar. En llorar conviertan mis ojos de hoy, más el sabroso oficio del dulce mirar. Pues que no se pueden mejorar, ocupar yéndose a la guerra. Quien era mi paz. Dejadme llorar a orillas del mar. No me pongáis freno, ni queráis culpar, que lo uno es justo, lo otro por demás. Si me queréis bien, no me hagáis mal. Harto peor fue morir y callar. Dejadme llorar a orillas del mar. Dulce madre mía, ¿quién no llorará, aunque tenga el pecho como un pedernal, y no dará voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad? Dejadme llorar a orillas del mar. Váyanse las noches, pues idos sean los ojos que hacían los míos velar. Váyanse, váyanse y no vean tanta soledad, después que en mi lecho sobra la mitad. Dejadme llorar a orillas del mar. Pues ahí les dejo esta recomendación. Y muchas gracias y que tengan una excelente noche todos.